a diez personas, no digas que me amas a la noche y de día me odias, que ya no estoy pa' novias, y no te voy a mentir que me va bien de nuevo, la noche los tragos la he tirado ceros, pero pasa siempre en presiento que me odias, que te me odias, si no te digas podrás estar con otros y sigues siendo mía, por más que no exista aún nosotros, porque no pasaría, no eres solo que quería, y te mentiría, si yo te digo que a tus brazos te me volvería, y que podrás estar con otros y sigues siendo mía, y es que no exista aún nosotros, porque no pasaría, no eres solo que quería y que podrás estar con otros y sigues siendo mía, y que podrás estar con otros y sigues y que podrás estar con otros y sigues siendo mía, y que podrás estar con otros y sigues y que podrás estar con otros y sigues siendo mía, y que podrás estar con otros y sigues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!